¡No, que no! ¡Que no lo veis! ¿Qué está pasando? ¡Que no lo veis! Estás escoltando les veines del tercer. ¡Hola y bienvenides a les veines del tercer! ¡Hola! ¡Guau! ¡Estamos locas! ¿Una presentación digna del capítulo de Wii? Sí, sí, sí. ¿Cree que la presentación va a estar igual de espesa que la sección? O sea, ¿cree que va a estar todo en esta línea? Está todo preparado. Todo. Todo preparadísimo. Para triunfar. Sí. Exactamente. Porque hubiéramos a hablar de... De un otro triunfo nuestro. Las relaciones. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! Es que yo... no. Yo creo que es un tema del que no he podido decirles porque no... Tenim que... No punx. No tendrás que decir. Relaciones de todas formas. Las relaciones ya muchas, ¿eh? Sí, ya... Relaciones de... Fraternales. De... ¿Qué significará... Tampoc. Relaciones fraternales, ¿qué significa? Fraternales. Entre hermanos. Entre hermanos. Ah, uf. Tampoco. Relaciones. No, no tocamos nada. Yo no toco. No. Ni toco, ni apoyo, ni nada. Es nada. Nada, nada. Alex, por favor. Alex, ¿alguna cosa tendréis que dir? ¿De la relación? Sí. Es que... No sé. ¿Qué me esfugiera yo, eh? ¿Qué me esfugiera yo? Tienes que haber comido una vida súper triste. Claro, es que no... Bueno, yo no... Tía, perdón. Estás seguro que te sacas una muy buena en el Twitter más que quieras compartir con nosotros. No, es que ahora últimamente me la relaciono mucho más. Sí, desde clase. Guau. No, no, no. Pi, 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 pi. Estamos fatal. Pi, pi. Vale. Tengo una relación con tu hermano. Tengo una relación con tu hermano. Ahora sí. ¿Puedes decir algo de la relación con tu hermano? Yo poco. Poco. ¿Poco? ¿Poco? Poco por no decir nada. Ya te intento el próximo capítulo. Nada. Nada. Literalmente podría decirse. No. No, abone. Bueno, seguro que tienes alguna que... Seguro que sabes que nos hemos tomado algo. No, no. Que no, que no. Es que venimos de cosas. Pensa en una parella que tengas alrededor, Tegua. Seguro que tienes alguna amiga, alguna amiga, que te parella, que te parella, que puedas criticarle. No, bueno. Sí, pero públicamente. En este capítulo, no. No. Es que puede ser que sea el capítulo. Porque, abone, seguro que tienes alguna amiga o algún conegut que tenía buena relación, tal, no sé cuánto, no sé menos, y de repente se tira para ella y desaparece de la familia. Sí, sí. O digamos eso. Sí, por favor. O sea, yo compré que tienes una parella y que tú vas a hacer más de esa parella. Si vas a ir, que la vez que pases un montón de tiempo, arribarás a un punto que tendrás una relación ya por tantos años. Ya, que te aburres. Pero, pues, no, no. La gente está muy contenta de tener su novio o la suave novia o el suavio. Pero yo pienso que ese amigo también es una persona importante de tu vida. Si tú eres el nuevo amigo... Més que los novios. Es que con eixenmes a un amigo de toda la vida que a un novio que te ha tirado hace tres meses. Para. Para, tía, es que no estás casada. No estés pagando un alquiler a mitjes. No estés. No tenéis un coche apalabrado. No tenéis un gozo, un labrador a vuestro nombre. No tenéis eso. Ya, bueno, ¿tú qué sabes? Ni a gente que... Ya, conoces a María Luisa de hace una semana. Para. Pero es que hay gente que ellos no son capaces de posar límits. O sea, si yo porto un mes en tú, no me puedo agradar muchísimo, me voy a posar, estoy súper enamorada, pero porto un mes en tú. Ya, claro. Hay gente que es tres meses a tope y de repente para. Pero también hay gente que de repente no veus y gente que es ahora este, ahora la otra. O sea, va de, vamos, de novio a novio y de novia a novia. No sabe parar, no sabe prestar soles. No, eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Hay gente que no sabe prestar soles y sabe constantemente, ahora hoy está en este y demás está en el otro. Y a lo mejor no lo veus en el mitjano y ha tenido cuatro parejas. Y en las cuatro parejas han ido a tope, era el amor de su vida. Es que este sí que es el de deberes. Yo tengo una amiga que ha tenido amores de su vida y China. O sea, yo creo que tiene ya, no sé, un armario lleno de los amores de su vida. Yo tengo una amiga... Y que haya que trencar el fin del mon. Tengo una amiga que adoro con toda mi alma. Pero... Que yo estaba deseando que me diguera, no puedo más con los hombres ni hago lesbiana. ¿Vale? Ella, de cuatro años que la conecte la carrera, cada año está en uno diferente. Pero es que entre mitjes estar en uno y otro está en modo despechada, reputationera, y se pica en una anita follata cuatre. ¡Ay, llena! Y eso es como, tía... Quiere tío. Tienes que saber dónde está tu lugar también, ¿no? O sea, claro, la autoestima aún. ¡Claro! Igual no lo hagas porque te da la puta gana y yo no sé quién para criticar, ¿sabes? Pero es que... No era la sensación de que no podías estar una nit a soles. Ya. ¿Sabes? Sí. Eso también es para mirárselo. Yo... El otro... Sí, sí. O sea, pero lo que díos tú de... Ahora estar en una nit a soles en cuatro y tal... Yo pienso que ahora... Mucha gente la falsa idea de... Estic en... Que me da la gana constantemente. Estic en gente, soc lliure y realmente... No estás siendo lliure. Porque no necesitas estar a soles. O sea, es... Y la idea está de... Una persona, otra persona, otra persona, otra persona, otra persona... Y no, no, no... Es como súper capitalista. ¿Volem siempre la novedad? Guau. Es de ver, faulona fideuá, ¿eh? Heavy metal. Eh, poca broma. Si algú nos va a convidar la fideuá. Caterine. Ah, sí. Sento. El umami os ha aportat la fideuá. Punto. Punto. No nos paguen. Ah, perdón. Que no nos paguen. Le metemos. Es de veres. Págame. Si algú nos va a patrocinar, que nos patrocinen. Lo que siga, un ballet, un restaurante, unas comidas pa llevar. Como nosotros pues hacemos así, pues es macarrón. Lo que hemos... Exacto. Lo que siga. Una tienda... Abiertos. Roba. Lo que siga. Lo que siga. Hasta frutos secos. Cerveza. Hasta frutos secos que no son bonitos. ¿Qué? Perdona. Cuidado. Y ahora que son hipercalóricos, yo no tengo problema. No. Sacrifico mi cuerpo en pos de los frutos secos. Guau. Bueno, la chenque se creó lliure, pero no ho es. Vale, la chenque se creó lliure, pero no ho es. Yo pienso eso. Que hay mucha chenque. Yo pienso que es súper libre, el público no me da la gana, no tengo pareja, no sé qué. No mate, fluimos, tal. No eres lliure. No. Lo de fluir. La palabra fluir. Qué fuerte. No, porque de repente tú te conoces a una persona, no sé cuántos, que te digo tal, me gustas mucho, no sé cuántos, pero fluimos que ahora no estoy patitiendo una relación. Eso significa que tienes a cuatro detrás. Y te vas a esperar que te interese. No eres interesante. Y te vas a esperar a que arribe uno que no quiera fluir y que sí que quieras. Eso que no quiero comprometerme ahora, no estoy listo, no sé qué. No. No estás listo para comprometer en mí, no en una otra persona, porque te arriba la persona perfecta y tú ya estás casada. Eso opino yo. O sea, tú penses que la persona que fluye en tú es porque a tú te vuelve a pasar el tiempo. Claro. Ah, vale. O sea, puede no ser el hecho de que estás en una persona, es dos, digamos tal, no sé cuántos, pero es que yo, deberes, si tú conoces a una persona, te agrada de deberes y igual, no sé, el señor le vas a decir no quiero nada, anemos a fluir, no sé cuántos, no le vas a decir en la vida. Porque si es la persona que te agrada de deberes y que tal, no sé cuántos, vas a intentar pero algo. Ya. Entonces, si a tú te ve una persona y te dice, sí, pues es que yo ahora mateixa no estoy patiendo una relación, no sé qué. Mentira, tía, no estás patiendo una relación en mí, porque te arriba la otra y enseguida estás. No, es que, Putin, o sea, el discurso ha dicho solo verdades. Es que sí, es que sí. Es de veres. Imagina que le arriba la persona perfecta, la conecta, no sé qué, a tú, fa una semana te ha dicho no estoy listo para una relación y a la semana se ve con ella la persona perfecta. ¿Tú crees que le iba a decir no estoy listo para una relación? No, estás, entiendo que tú estás listo siempre, lo que pasa es que no querías. Sé valiente, es que hay una multa gente que no ves, que el, 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 ay no, eso no sé qué, tú no, tú no, tú vas a pasar tu V y punto. Exacto. Y te la pele yo y mis sentimientos y tú vas lo que tú vas, pero después me va la cara. Pero es que la gente que te usa, que el seu vocabulario te la parará fluyendo, te es realmente un problema. Sí. O sea, pero es que la gasten pa' tot. O sea, no es que, imagínate, ha pasado algo que flipes, está súper cabrecha, no, fluyendo, ¿fluyendo de qué? Tía. De que voy a ir a partirle la cara que te vaya a fluir. Y el moño, tío, es que no. No estoy fluyendo. Lo único que va a fluir van a ser los aros. Sí, claro, ¿qué te voy a decir? No. No, no sé. Es que también la paraula fluir es un poco de lo que estaba diciendo Soraya, de intentar convencerte a tú mateixa de que eres libre de hacer lo que quieras, fluyendo. Claro. Pero en realidad te estás engañando a tú mateixa, amor. El autoengaño... Date cuenta. Es potente. Como tenías de esos comentarios de no sé cuántos... Sí, que son unos clases o no sé qué. Mira, me da igual, tía. Me diuen, es que tía eres una abuela. No, es que tengo responsabilidad afectiva, cosa que la gente que fluye no en tiene. Porque la pela. Sí, pues fluye, pues vas a fluir tú un tatía, ¿sabes? Es que te voy a decir, no entenc, porque tengo que aguantarme yo, que tú sigues una persona inmaura emocionalmente. ¡Guau! ¡Factos, hermana! ¡Factos, hermana! ¡Guau! Es que no penseu. Sí, es que sí. Vale, gracias. Y digamos, son la única loca que piensa que cuando veo un tío o una tía te dicen ¡Ay, es que estoy fluyente, tía! Pues no sé que no, pero no sé que nadie estén fluyente. Eres tonta. Eres tonta, Mari Carmen, y ninguno te lo ha dit. Date cuenta, tía. Algú te tenía que dícte. O sea, el por al compromiso es una cosa que me está afectando seriamente la sociedad. Es que no, yo fluye porque imaginaos que, tía, y si me enamore y después me dios que no, pues nena, es que la vida no te emprendes de ser la primera. Mira, chica, ay, no, evidentemente, si con esto en la semana no vas a llegar a irme a casa en tú, pero, nena, pues si ya portes un año, no puedes estar... No estás un año fluyente. No estás fluyente, para de fluir, ya, no. Date cuenta que estáis a un paso de mató. Claro, es que, claro, o sea, están casándose pero están fluyente. Pero vivo en Twitter en un gos, una hipoteca, un coche... Pero nosotros fluyeme, es que no vol, no vol, ataduras no. Ah, muy bien. Es que moltes vegades tenéis para que me facen mal, que en la vida que me facen mal de alguna forma es totalmente normal. ¿Y qué va a pasar? Y que va a pasar sí o sí, no pache evitarlo. Estás... Que igual es la relación perfecta y ojalá sea la relación perfecta, que os caséis, seáis felices, tengáis la parejita y guau. Pero, tía, no pache evitar que comprometete a una cosa, no te facen mal. En plan, es como... Yo pienso que la gente, y la gente que es así, se pierden cosas de la vida. Te estás perdiendo... Yo sé conocer a gente, ¿vale? En algún momento han de trencar el cor, a todos los van a trencar, que se le va a hacer. Es que la vida es pegarse bugs. Y hay mucha gente también que es como, ay, no voy a comenzar una relación, pero si se acaba. ¡Joder! Pues no, res, mira. ¡Nada! Pues ya, tumbate en tu cama y no hagas nada más. ¿Qué también te digo? No, no vas a entrar a un mercado de coche, pero si me están perdiendo. Bueno, pues vale. Es que si pensas d'això, jo això, estava parlant de mamá el otro día y mi mamá y le diía mal, es que claro, no hay gente que literalmente, en plan, fa eso, no vuelve a hacer nada más. Es que no va a hacer nada más, es que no va a hacer nada más. No va a hacer nada más. Quien no riega, no gana. Quien tiene vergüenza, ni come ni almuerza. ¡Mol bé! Y vosotros en menchar, nos agarramos. No podemos tener vergüenza. No, la vergüenza, criar goña. Pero es que la gente, en plan, tía, o sea, te voy a decir, ¿en serio? No, es que no, es que sí que, a ver, sí que, a ver, sí que voy, pero es que claro, y el momento que saca... Maricón, ¿en serio, tía? Amor. Tengo una amiga que era igual. Estaba hace un par de años, que estaba en una, no funcionó, tal, no sé qué, y... Estaba mal porque no funcionaba, después intentaba en otra persona después de un tiempo, tal, tampoco funcionaba, no sé cuánto, y después arriba el chico en el que está ahora mateixa, que la primera vez que tuvieran algo, enseguida que pasa algo, dije, no, porque no quiero que me hagan daño, y después le digo, no, te lo agradezco, tía, si te agrada, al otro también le agradezco. ¿Por qué no vas a probar? Claro. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te pueden hacer mal? Coño, pues, es que... La vida. La vida está en China, si no lo intentes no sé si te van a hacer mal, imagina que es la persona de ta vida, y estás 50 años felizmente casada, ¿sabes? Es como... Has de probar cosas y no sabes que va a ir bien o va a ir mal. Fluye. Esto fluye. Fluye, pero con responsabilidad efectiva, ya está. Es la del resumen del capítulo. No, es que... Si yo no voy res en tú, y solo voy a pasarme un rato, te digo, no me digas, no, vamos viendo, no. No, vamos viendo, no. No, es que vamos viendo. Yo no veo, soy miope, no veo, no veo, soy miope, coño. No ve, yo no ve, no ve, no ve, ni fluyo porque no me gusta nadar, ni veo porque soy miope. A mí me lo expliques tot. No, es que lo que digo, vamos viendo, es un no, tío. Tien que ansiedad, o sea... Claro. Claro. A mí que no. Tú, tú dime lo que quieres, y yo te digo lo que quiero, y si no, pues mira. Claro. Adiós. Acaba. Y tan amigos, una de las tres, te voy a hablar de amigos, que volví a preguntar vos yo. Los ex son tus amigos, son tus confidentes, y se hacen que trenca, pero el son millón a mí que es el ex, y le cuenta todo, el ex, no es que se juega muy bien. A ver, o sea... Opiniones. Porque, obviamente, si tú has tallado en una persona, por lo que siga, y has acabado bien, no tiene por qué ser un no te vuelvo a ver en mi vida. Has acabado bien. ¿Es que ahí es donde quería entrar yo? No, has acabado bien porque se ha acabado. No, 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 has acabado bien tú, a lo mejor la otra persona está reventada por dins. Pero la cosa es que si se hace bien y se habla bien como personas adultas y maduras, y tú hablas con la otra persona y acordeu qué es lo que voléis cada uno, igual la otra persona dice contacto cero porque ahora mismo no puedo ver. Yo, pues lo respeto y tal. Y si en algún momento volveremos a hablar, pues volveremos a hablar. Pero es una persona que ha sido muy importante en la teva vida, y a no ser que ya hubo acabado, a cuchillo casi, pues es muy normal que tú, en esa persona que has pasado mucho tiempo y que ha sido muy... ¿Cómo decirlo? Yo comparto, comparto. Comparto. Has viscut una cosa muy íntima, es imposible que perdís la confianza súper ráprida en esa persona. A no ser que, claro, hubo acabado arrastrándose de monos y digo, es que la voy a matar, ¿sabes? Pero no sé, yo sí que entenc que si hubo acabado por alguna razón igual, porque no os entendíe sexualmente, porque no sé cuánto, porque no sé menos, pero una razón que tampoco es que siguis a ben cariño, me parece muy normal que siguis a esa persona, siguis que siguis entre el teu amic y que le contes las tevas cosas. Vamos, yo lo veo normal. Yo también. ¿Veus? Lo mismo. En plan, yo lo he vivido, pero yo he tenido una relación de un año y pico, bueno, hace muchos años, me he dicho. Ahora ya somos las viejas. Ahora ya. Bueno, teníamos 15 años o 17 años y cuando se acababa, porque lo decidimos los dos, bueno, lo decidimos los dos y... ¡Guau! ¡Pip! Y no. Pero si se acababa y tal, y nosotros somos del mismo grupo de amigos, que continúe teniendo ese mismo grupo de amigos, porque amigos no somos, somos amigos, y llegó un momento que nosotros estuviera en medio año de si quedaba ella, yo no quedaba, y si quedaba yo, ella no quedaba. Porque no era una cosa de no te puedo ver en la puta cara, pero es una cosa que has estat un año y pico en una persona y de repente pim, pam, pum, pues ya somos mejores amigas, pues tampoco ha de ser. Pero ahora no tenemos cap problema. Es que claro, lo que dices tú del mig año, pensé que hay que pasar porque el proceso es de dol, o sea, no sé por qué usted diga, pero cuando hay que ser en algún, si tú tenías una relación llarga con esa persona, vas a parar un proceso de dol, vas a estar flogando los días. Entonces, claro, la chen que trenca y seguís ahí, no, pero somos amigos, claro, no. Date tu tiempo, por favor. Claro, hay que llorar, hay que no ver a esa persona en una temporadita, y ya, que pasen unos meses, vamos comentando la jugada, pero calma, lo que pasa es que yo trenca en tú un imágenes y al miércoles siguiente han hecho un desalmercado. Pues no. No. Guau, pero es que también eso de Tiedra y Contra es que el proceso de dol cada persona pasa de una forma. Yo pensé que en la chen que se ufa tan rápido, una hora, si yo sé que en tú y porté un mes, ya han trencat. Porque siguen fluyendo, entonces, claro. Claro. Como nosotros no fluimos, no podemos opinar. No, pero yo pensé que la hija de esa chen, uno de los dos no lo pasará tan mal, probablemente el que dice, pero el que dice, o como vols seguir seguís teniendo ahí la espineta, pues si el otro me dice que tal, yo también, y no, porque vol que sigamos amigos y tal, y si lo embascares todo con los falsos amigos y no pases más el proceso de dol. Yishina, ¿qué pasaron? Eras mi humilde, piñera. Guau, muy bien. Y ya está. Es que claro, hoy estén tan conectados en el amor. Es que este capítulo se puede decir lo fiz in the air. Literal, lo fiz in the air. Lo fiz in the air, es una otra, en las otras vidas, in the air, in the air, of todos. Of todos, todos. Ahora voy a parar una cosa que no te resabore, que es de relaciones laborales, porque, como ya comenté, en el capítulo anterior, ya formen parte de la vida adulta y Treballe, bueno, yo Treballe, que casi que es colaboración, ¿entendés? Yo colaboro. No te espones, pero esto ya está. En que, bueno, Treballe a punto, ¿cómo se dice? Una entidad pública, y ya está, no vais a dirles más. Vale. Que entonces, cuando llegamos. Pero si me denunciem. Vale. Entonces, yo mando unas facturas, esto te parlo en el año pasado, ¿eh? Mando unas facturas, y en, bueno, yo paso de facturas, como lo he pasado siempre, y de repente, pum, me hizo un correo. Es que, hemos estado bien, porque la entidad pública, solo se habla en castellano, por lo que siga. Por lo que siga. Por lo que siga. Hemos recibido no sé cuántas, tus facturas, pero hay unas cosas erróneas. ¿Qué? Erróneo está a tu impago. Eso es erróneo. Mi cuenta tiene que estar errónea. Mi cuenta está errónea. Claro. Total. Yo rep el correo, un Dimash, ¿vale? Yo pregunte, ¿no? Al correo, ¿qué está erróneo? Morchi. Coma, Morchi, derrogante. Claro. Bueno, el correo que no me he contat está firmat a saludos. Ficaba. Ay, saludos. Saludos y todo, nena. Ya me saluda siempre. Total, que yo pregunte y se correu, ¿qué es lo que está erróneo? Morchi. Firmado, Jacob, saludos. Y al día siguiente, yo estaba dormint, dimecres, y me toquen. Mercat. A las 9 del matí. Digo, ¿qué? Un número súper largo, ¿vale? Ay, mierda. Pip. Del A. Pip. Vale. Total, yo cojo... ¿Hola? ¿Hola? Hola, buenas, es que estamos viendo tus facturas. El... Atre Pip. Atre Pip. Es que no sé qué tus facturas, total, que había no sé qué erróneo que me estaba diciendo... que ya había ficado mal unas cosas. Dic, no, yo treballa tres horas y he cobrado tres horas. O sea, díjame en pau, tía. Para de decir el nombre que vas a ficar pimpis impitis. Es que la gracia está en el nombre, pero bueno, vale, si no tampoco pasa nada, y yo somos amigas. Es que yo voy a saber quién es ella. Bueno, yo ahora te explicaré yo quién es. Total, ¿qué? Tía, todo el rato, total, me toca tocar al rechidor, al no sé cuántos, o no sé cuántos, y yo me siento en plan, sí, 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 está todo ok. Digo, pues, llama a... Se está liando. Está haciendo bola en la mañana. He sido una puta semana. Todo el rato, tía pesada. Me digo, no, es que tienes que traer no sé cuántos. Yo después de una semana estar enviándome correos con... Y llamándome bats al... y abrí la parte de tesorería y di, ¿qué coñoces? ¡Da la cara! ¡Qué me iba a tirar! ¡Qué? ¡Ah, qué es! Literal, o sea, está bien, el tres que están siempre... ¡Y no! ¿Dónde están? ¿Quién es? Y me dicen, ella... en una mesa del Ikea con un portátil. Me ha tocado la del portátil. ¿Qué quieres ahora? Soy el que has llamado. Soy yo. Saludos. Saludos a ti también. Tiene una amistad. Tiene una amistad. Somos íntimas. Pero claro, ya no te va de ahí y se acaba del contracte. De fe me he portado un bombonete y todo. Se acababa del contracte porque se llamaba... No, estaba un poco erroín. Pero yo... Era del licor. Sí. Me lo compí. Lo apreciaste. Lo aprecié. Pero tía, una semana y ya está, ve. Pobreta. Y se ha dado la megua anécdota de la vida... De relaciones laborales. Pero claro, ella y yo tenemos una relación laboral. Íntima, pero laboral. Pero laboral. Sigue siendo laboral. Guau. Eso es el único. Loco todo. Guau. Pero claro, tía, tú imaginas... Yo vivía en una simulación de que a mí que me está grabando. Ya. Total ral... Hostia, tía. Claro. Pero ahora ya no estás... No hemos vacado ningún de la entidad pública. Yo le hago una llama cuelga. Digo, mírame este tema. Mírame este tema que no. Y ella te lo mira. Y enseguida... Saluda y... Un saludito y a buscar de la cuarta. Aixina, ni ningú. Y ya estáis en la anécdota. Bueno, en la nueva sección de hoy vinc a hablar de una noticia que pasa... Cuando diga este capítulo fará casi un año. Más o menos. Vale. Pues fa casi un año, el 10 de marzo del 2000... Bueno, mentira. Sí. El 10 de marzo del 2023 va a nacer Jesús. Ah, Jesús. Que es un bebé. Jesús Cristo. Y qué te de especial... Espera. Qué te de especial... Jesús. Este chiquet, porque... Es un chiquet más. Vale. Jesús ha nascut de un trasplante de útero. A Jesús? No, no. Ah. Espera. Espera, tío. No te han fet un trasplante de útero, Jesús. No hay nada que se diu... La mamá del chiquet, la mamá biológica, se diu Tamara, ¿vale? Y Tamara va a nacer en un síndrome que es el síndrome de Rotitsankovsky o algo así. Bueno. Que básicamente es que pasa a una de cada 5.000 dones y tiene ovaris y parte de la vagina y tal, pero no tiene ni trompes de falopio ni útero. Guau. ¿Vale? Entonces, pues, evidentemente no puede ser mare. Té el sovaris y ya está. Y punto. ¿Y ahora sí, Jesús? Ella conta que, bueno, se enterara que tenía este síndrome cuando tenía 15 años, de que la regla no me día nunca, al ginecólogo, pum, no te se utero. Sorpresa. Vale. Entonces, ella, bueno, ella siempre tenía deseos de ser madre, era el deseo de su vida. Entonces, cuando va a cumplir unos 31, 30 años, va a enterarse de que en el clínic, en el hospital clínic de Barcelona, estaven fent proves, pues, mirando lo de trasplantes de úteros, porque eso ya se ha hecho en otras partes de Europa. De hecho, el primer bebé que va a náixer de un trasplant de útero va a ser en el 2014 en Suecia. Guau, así que lo saco. Y en España encara no había pasado. Total, que el 5 de octubre de 2020 se realiza el trasplant, una operación de 21 horas casi, en el que la seua hermana le van a hacer una histerectomía y le van a pasar el útero a Tamara. O sea, le va a dar el útero a la seua hermana, ¿vale? Entonces, bueno, rodeando esta operación n'hi ha mucha polémica. La primera polémica que yo pienso que es la más preocupante es que desde la Organización Nacional de Trasplantes, que son los de trasplantes de toda España, no la van a aprobar. ¿Por qué? Porque, una, era una persona viva y una histerectomía puede dar muchos problemas de salud a la persona donante, o sea, a la persona que le viene al útero, falta de libido, menopausia adelanta, problemas cardiovasculares, dolores de relaciones, inflamaciones en la vejiga y también porque después posar un útero tiene que oflarte a inmunosupresores. Pero lo que más dicen que no les fea gracia era porque realmente no es como trasplantar un riñón o un pulmón. Yo te lo trasplanto un riñón o un pulmón porque tú te estás moriendo, porque has tenido un cáncer, porque tal. Pero, claro, ¿por qué te trasplante un útero? Porque vas a en mare y punto, el útero no te falta para vivir. Ojo, no es mi opinión, yo estoy diciendo lo que es. No os confundimos, yo no estoy criticando a ninguno, por favor. Bueno, total, dos minutos después de que la cirugía eixquera, a la mare, o sea, a la persona, a la receptora de l'útero, le iba a eixer la regla. Maravilloso. Entonces, ahora tenía que esperarse un par de mesos. ¿Qué pasa? Que cuando pasaron los meses, COVID. Oh. Oh. Total, que continuaban sin los supresores y la regla. Va a agarrar el... Bueno, cuando se acaba toda la pandemia del COVID, en el 2021, creo que era o algo así, va a agarrar ya el COVID. Vaya. Total, Tamara, es que aquí la mala pata está toda la pobre, Tamara. Tamara, Tamara, la vida, la vida no le ha dado un camino de cosas. Falta que le llegue un gemel... Total, que bueno, ya cuando isquete el COVID y todo esto, bueno, evidentemente, la vacunaron de las primeras porque era de, al ser una receptora de trasplans, era de súper riesgo. Bueno, Tamara, se queda embarazada o sorpresa en el 2021, creo que era. Pero tenía un aborto porque... Es que Tamara era una reina de atrás. Pero que bueno, es una cosa muy normal porque es un, no sé, el teu útero, había estado vacunada, recién vacunada, encara no se sabía en muchas cosas. Pero después de unos meses se recupera y tal y tiene una nueva fecundación, creo que sigue in vitro, sí, in vitro, y se queda embarazada de Jesús. Jesús, el bebé. Incómic. Vale, bueno, se queda embarazada de Jesús y a la semana 30 de gestación le iba a enferma necesaria porque, eso es súper habitual en muchas dones y yo no lo sabía, tenga preclamcia. Que la preclamcia es una enfermedad que desarrollan dones embarazadas que tiene la tensión súper alta. Pero que eso a mí me pasa es que tía todo el rey pero la preclamcia es que Tamara no fluye, es que si fluyera Tamara. Compaltan. No, vale, la preclamcia es una cosa que independientemente, o sea, ella verá porque el segundo embarazo evidentemente es súper riesgo, todas las dones que se han quedado embarazadas de esta forma, o sea, teniendo un trasplante de útero, todas han sido consideradas de riesgo y la preclamcia le pasa a moltes dones que se queden embarazadas naturalmente. Voy a decir, bueno, el chiquet naix a les 30 semanas, va a pasarse 43 días en la UCI de neonatos y tal y el 22 de mayo le donen el alta y lo consideren un granito de la medicina. Guau, sí. A Jesús. A Jesús. Bueno, a Jesús, que a la dona le hacen el trasplant y que todo siga como una cosa que no es así, Porque el chiquete está bien, realmente. Bueno, más cosas que voy a decir de este caso, polémicas que han pasado a raíz de este caso. Lo que nosotros se atañe. Las polémicas. Las polémicas. Vale. La primera polémica va a ser la de que no saben, lo de que os he dicho no saben de acuerdo, porque el riesgo y los beneficios como que las entidades pensaban que el riesgo era muy mayor que el beneficio porque al final realmente el beneficio no era de una necesidad física, era una necesidad psicológica. Entonces, claro, como que no estaba muy claro porque realmente a ella ahora han acabado llevarle el útero. O sea, a la receptora le han llevado ya porque si no tenía que dar toda la su vida a ninguno de sus profesores. ¿Le han llevado y le han tornado a la chermana? No, no le van a tornar a la chermana al útero. Yo qué sé, tía, en plan, te lo doy, tienes al hijo y me lo devuelves, tía, y el no veo fallado en mi lógica. no, no, en plan, le han llevado y ya, y ala, ¿le han tirado a la basura? Ah, bueno, no sé si de basura o lo que sea, yo qué sé. Pero supongo que estarán estudiando con este, no sé. Le han llevado, claro, es que claro, eso era la polémica porque le han ficado solo es para ser mare y una vez que se ha cumplido como ese deseo, le han llevado y punto. Entonces, claro, aquí entra ya a través del debate moral porque realmente en todas las noticias todo el rato se habla de los metes y del chiquete, pero no se habla de la donant que se ha asomido a una operación superpotente como es una histerectomía, todos los problemas que tiene llevarse a la útero y claro, que mucha gente dice, vale, entonces esto está siguiendo como un ventre de alquiler. Yo te he dado el miro para que tú tengas un chiquete y punto. Entonces, claro, hacia aquí un punto es ético que eso siga pasando porque al final a las mujeres es igual que lo de la donación de óvulos. Dóna óvulos, ajudes, mira que bien, pero ningú está hablando de una, el mal que hace, por ejemplo, donar óvulos, lo peor es que puede ser donar el teú útero para la teua salud y claro, al final, también es el debate este de estamos creando vasijas, porque se hacían vasijas para tener un chiquete y punto. ¿Volí a ser mare? Sí, ¿hasta aquí un punto justifica que has fet toda esta moguda para ser mare? Bueno, ni ha hecho que lo de hacer, ni ha hecho que lo de hacer. Porque piensa que la ética se ha sobrepasado, o sea, que no es ética. Y desde aquí esto. ¿Y no podía haber adoptado? Pregunta. Es que vaya historia, ¿eh? No estaban investigando también una cosa de esos de los úteros artificiales de... Eso también ha avanzado muchísimo. Se ha descobert que, o sea, están creando, también creo que están en el Clínic de Barcelona, úteros, pero no úteros, son complacentes artificiales. Sobre todo, pensad para los chicos que nacen muy prematuros, antes de la semana 26, que... Que foda la ciencia. Son inviables. Y han conseguido que fetos de que creen ovelles, 12 fetos, sobrevixqueren dentro de la placenta, que la placenta funcionara. Pero la placenta no está diseñada para tú crear un chiquete dins, sino para que cuando un chiquete nacen muy prematuros tenga más viabilidad, o sea, viabilidad no la que se pueda sobrevivir. Yo, pensando sobre esto y siendo marica y no poder gestar y tener que plantearme cosas así, obviamente, lo de los vientres y todo eso me parece una aberración total, ¿vale? Es locura. Pero, pensando o menos en China, no era más rentable que a esta chica, a Tamara, le... Tamara, se dio Tamara, no... Les trajeran... Si ella tenía ovaris, tenía óvulos. No podían agarrarle los óvulos y la suerte no van a prestarse voluntaria para gestarle al hijo. ¿No era más fácil? Digo yo. Yo no estaba en el cap de Tamara. Digo yo. También, a la parte... Que entre Tamara. Que entre Tamara. Y ahora, que entre Tamara. Bienvenida al podcast, Tamara. De... Bueno, cuéntanos tu relación. Pero, me ha pagado un poco loco, o sea... Es que es muy loco. En principio, le ha dado a donar el útero Samare. No, pero me paráis loco sobre todo porque después dice útero no servís para res y lo han tornado a llevar y no sé qué están haciendo en eso. Es que realmente el útero... No, es que... Eso es lo que me parece más fuerte. El útero... Claro, es que, per això, els de la Organització Nacional de Transplantes diuen, es que no te has sentido... O sea, li estás llevando el útero a una persona sana porque la germana no es que estaba morta y le ha donat el útero. Claro. ¿Sabes? O sea, li has llevado el útero a una persona sana para tener un fill y tirar la basura, tía. Para ficarlelo a una persona que no te útero estaría igual de viva, igual de sana, vull dir, la suda de salud no hubiera mejorado, no hubiera mejorado, res. De fet, si no hubiera pasado todo eso, pues la dona, a lo mejor, muchas cosas que ha carret a través de la embaraz, o sea, ha estado medicando un montón y moros opresores, pasar embarazos de riesgo, una preeclampsia, un aborto, para ser madre de un chiquet que, ojo, no estoy criticando que no, que venga a ser madre. Cada uno. Pero, eh... todo esto... ¿Es que vale la pena? ¿Realmente vale la pena? Ella sí que, o sea, la dona cuando en la roda de prensa puede buscarla, o sea, hacer una roda de prensa espectacular, puede buscarla, que la dona estaba plorant, moltísimas gracias, que es magisteren uns héroes y que tal, y realmente es que este veros, la heroína de la toda germana que se ha llevado el útero para dártelo a tú. Y después tirarlo a la basura. O sea, no sé, yo eso no voy a decir si le han tirado a la basura o no, pero que a la receptora a la receptora le han llevado, sí. No sé si después que han fet en él. Hombre, yo lo mejor de todo, que al final una no tenía y han acabado las dos sin. Es que... Que sí, que sí, yo cuando salí de China me quedé loca. Y después de eso, lo de esto de la placenta artificial, sí que está, me la han avanzado moltísimo, pero acá está en test. Pero voy a decir que es una cosa muy positiva, porque bebés prematuros naixen moltísimos en España, bueno, y en muchas partes más. Pero bueno, casos como estos... Es que lo de Tamara es loco, lo de Tamara es loco. Pero es que sí, en Australia también había un caso de una mare que le habían dado el otro a su afilla y bueno, no le dices cómo acabar el embarazo, pero supongo que bien. Y después también el 42% de los casos con el de Tamara son los que tienen algo de viabilidad en embarazos. O sea, no voy a decir... No aguantes lo que voy a decir. No. Vale. Del 100% de trasplantes... Es que somos tontas. Del 100% de trasplantes de úteros que se feren, la mayoría sigueren porque las mujeres tenían el mateix síndrome que de Tamara, que no tenían útero. Del 100% de casos, solo son un 42% han anat bé. Y ese 42% solo se han nascut 50 bebés. Uno Jesús. Uno Jesús. Y uno Jesús. Qué fuerte. Yo me he quedado loquísima. Se me ha arribado en Tons Punch. Yo ya no sé qué va a ser de vosotros. Porque... Guau. Ahora el chiquitici pues tendrá un año. Casi. No, ya la tengo porque el cumplen más. Qué fort. Es loco. O sea, se estén posando órganos... Es una locura. Es que es como... Volem ser Dios y lo que no tenéis en ficarse. O sea, volen controlar todo tanto, volen controlar la biología. No podemos. No podemos. Es una putada enorme. Lo siento muchísimo, pero... No podemos. Ya. Hasta aquí. Ya está. No te enredes en la nueva sección. Yo, después de este tema, Polánic, vinco a hablar, bueno, de lo que ya hablaré, que es Lola Lolita. ¡Guau! ¡Ay, ay, ay, ay! Lo que nos interesa. Bueno, bueno. Explicamos. Yo ya acabo de hacer una noticia de los 40. ¿Vale? Muy bien. Y aneme a comentarla porque son cosas reales que ha dicho ella de Lola Lolita Land. Que, por supuesto, sí nos convides. Que es el 15 de junio. ¿Vale? Pero bueno, también tengo que decir que el... Eso es el diosabte. El diosabte, que es cuando nos tengo que convidar, espero que se hauría influencers. Ah, y el diosabte se hauría a los mortales. Vale. Perdón, me he quedado un poco empanado y no me he perdido. El 15 de junio. El 15 de junio. Vale. Vale. Entonces, el... Dibandres y se se haurí para los influencers. Entonces, ahí es cuando os tenemos que mirar los veis de tercero. Vale. Vale, ya estén. Vale. Vamos. Seguimos. Espera, que se me ha salido la funda. Ahora. Entonces, ella afirma que en el escenario iban a pasar cosas que no se han de más esperar. DJs increíbles. Guau. David Guetta. David Guetta. Ojito al dato. O DJ Kikon, no lo sabemos. ¿Qué es? Atención, definición. Un parque de atracciones, un festival de música y una feria. ¡Todo en uno! Guau. Tres en uno. Guau. ¿Qué? ¡Qué locura! ¿Qué? ¿No vas a ver qué hacer? Es que claro. Y todo otro. ¿Y lo cara que ha de ser la entrada? No, tampoco es tan cara, eh. ¿No? Uy, si ahora ven a ir perdé huevos. ¿En serio? Va a ser... No, pero ya no estarán perdé huevos. Va a ser... Atención, eh. Va a ser un espacio en el que vais a encontrar atracciones como coches de choque, noria, hinchables, puestos de make-up, food tracks, con comida, música y todo eso va a estar ambientado con un universo lola-lalita. Es la ocasión perfecta para que podamos disfrutar de tanto con amigos como con familia. Va a ser una jornada completa de actividades y mucha diversión. Vamos, que te puedes hacer una hamburguesa en un food track y llevarte las bolsas en el make-up. Me quedo loca. Me encanta. Cómo adoro a esta chica, tío. Es que, tía. Es que guau. ¿Y ahora está el parque? Eh... No, espérate. Adweek. Espera. Bueno, las entradas. Ahí vamos. Lolita estarán disponibles a partir del 30 de abril. Bueno, pero madres de encomidad. Ya está rato. Pero saldrán a partir de las 10. Mira, ¿ves? El corte inglés ha anunciado que saldrán desde 11 euros. Qué barato. Qué barato panar a un puesto de loréal. Qué humildero la Lolita. Es que como la queremos. Es que está mejor. Que ve un fatote. Es que es guau. A ver, espera, ¿qué trabe aún es? Potente. En el autocine de Madrid. En el autocine de Madrid. Ah, muy bien. Ah, muy bien. No será más grande tampoco. Claro, es que a lo mejor entrarán y tornar. Ah, y ni a horaris. En plan, ¿pagues entrada de 11 o de 10 a 2? hombre, no, la Lolita. la Lolita. Claro que perdeu euros que vale vuestranito del caso y se entran. Hombre, pues, muy mal. Porque yo creo que nada va a hacer con la Lola Indy que ha hecho una cosa como para todo el mundo en el bufín. Yo me pensé, yo me pensé que será rollo para que son 11 euros en tres, pero los coches, de hecho, ¿qué les pagues? No sé qué les pagues. Será como nada a la fide de San Miquel, vaya. Pero versión, pero versión lo de la Lolita. Hombre, no creo que, no creo que siga. No, ni poca, Alex. A un euro a la entré que va a pagar allí 100.000 cosas. Pero el make-up será rollo souvenir. Brillitos y punto. No te van a estar ahí maquillant. No te flipes. Pero de la Lolita mal. O sea, no. Ah, bueno, ve pero mal. Ve, ve porque es para todos los públicos. Un mes. Pero tía. Un mes de la Lolita Land. En veras. Son dos días. Son dos días. Cada semana, claro. Pero eso se pone todas las semanas. Eso es como el Dulce Weekend pero de marca blanca. Tía, pero es que eso te dice que es un Portaventura, es como el Dulce Weekend. Un Portaventura, un Warner, la Lolita Land. Claro. A tus flipes. Yo aniría, eh. Pero si ni a música en directe, tía. Irán, escatarres, el diluvio y todo allí. Sí, que seguro. Seguro. Hombre, pues ahí machinan yo. Sí, acaba allí. El final de gira es con la Lolita Land. Guau. Bueno, ya estás haciendo información de Wii. Muy fuerte. Es que lo que dices tú, un Dulce Weekend marca blanca. Es un quiero y no puedo. Es un quiero y no puedo, totalmente. Totalmente. También, pero porque, o sea, claro, si tú vas a portar todo eso, al final tienes que hacer lo de las horas para que te iscas rentables en las entradas. Hombre, claro, no vas a parar. Pero claro, no me sigas, menge, que será para todos, vamos todos juntos. Nena, vamos todos juntos, José Masarelli, 40.000 personas para tres make-ups. Es que literal, o sea, si quién le sabes que son y la cantidad de chenqueanidad, tú vas a, si vas a escucharte a la noria, tú disfrútala porque es lo único de lo que te vas a escuchar. Claro, yo pensé que a lo mejor lo que debería de haber fet es no hacerles entradas tan barates en tan poco de temps, sino que si hubiera un entrar lo mismo que te gastas de 11 euros te gastas 30, pero puedes almirzar todo el día. Porque joder, me más. Tampoco es irrentable. Tú mira, vamos, mentalidad tiburón. Tú mira, en un matí, o sea, en un matí que tú vas a hacerlo todo, en plan, tengo que hacerlo todo porque es que solo tengo que este matí por 11 euros todo lo que te puedes gastar. ¿Me entens? Y son, imagina, 20.000 personas que entran para el matí y 20.000 personas que entran para después. Si solo entran 20.000 personas en un día... Creo que se van dur a decir, pues ya está, pero es que a ella le importan las que te cao. Pues a mí, ella vive del seguidor. A ella le importa el euro, que es lo que ha dicho. Ya, pero si la... Vale, molt bé, gastar la monetaria una vega porque la segunda vega té mala fama y ya no le van a rendir Peter. ¿Me entens? Bueno, pues enviaré un WhatsApp a la Lolita o un mail. Saludos, Soraya, saludos. Saludos. Es que sí que es de ver, es lo que digo, es que son las dos partes, ¿no? Claro, entén la monetaria. Si tú tienes el tema limitado, tú vas a intentar puxarte o hacer todas las cosas que puedas, entonces si tienes que pagar, pues más seguro es que se gana, ¿no? Pero, realmente, para que se llegue a una experiencia más enriquecedora, tú pagues 30 o 40 euros de trajes todo el día. Pero bueno, te puedes comprar desde matí y vespras. O no sé si se puede hacer eso, la verdad. No sé. Pero no lo sé, pero que de toda manera ella te lo ven, o me supongo que lo vendrá, como que así no puede entrar más gente, pero como no hay una foro, claro, vale. Si entran 20.000 personas en un día, ya no entra en ningún mes, pero si entran 40.000. sí. Pero claro, tía, pues a ver, ofrecate una puta semana, como Epochobe. Claro, es que Epochobe, la verdadera feria que produjeremos. Es que literalmente, no lo he dicho nada, es Epochobe, pero en de Biggeta, pinchando. En lugar de que siguen bomberos y la tirolina de bomberos, está de Biggeta. Es que a lo mejor también está, aunque no han puesto de L'Oreal, que es patrocinador y ahí es bomberos en la policía y un tanque. Y un tanque y escasos para que te desfiques. Y lo de pintar figurete y lo de pintar figurete en medieval. Claro, el pintacare, es que está todo. Claro, sí. Pues literalmente, Epochobe, pero de Madrid. Vale. Pues, guau. Hostia. Me he quedado locos. Bueno, cuando nos convide, vos contaremos. Que nos convide y nosotros ya vos contemos. Y se diverten. Fotos en Instagram. Busquemos en Instagram porque puxaremos contengut. Arroba les veines de tercero. Ojito, ojito. Pues con Instagram. Si vienen cositas. Ah, y Belky, el Borem también. Sí. Y sin Tim Nostra, de FED. Y Loli. Y Loli, de FED, el Saludos Loli era Lola Lolita. Loli era Lola Lolita. Lo que pasa es que no podían dir Lola Lolita. Claro, porque si no quedamos... Porque Totemón vendría a la entidad pública a buscar la foto. A punto. A punto, de punto, V punto. Exacto, a buscarlo. Claro. Hombre, tía. Bueno, que me están para dar a la ley para que seamos pasados capítulos. Pasamos. Yo en mi sección se me están acabando las ideas, ¿no? Tienes que dedicarme al día. Pero Tink, dos series que recomendar. Una, la vais a comentar en el capítulo anterior, pero no la podéis comentar en su esencia. En su esencia. Que es la de Un nuevo amanecer. Ah, que perfil me la he acabado. Ah, yo también. Ya. ¿Cómo es esa serie? Es espectacular. ¿Cómo es esa serie? Es espectacular. O sea, la forma en la que Yolanda Ramos es una reina y te clava ahí todo el humor y toda la comedia y no sé cuántos en una serie que realmente está hablando de temas muy seriosos, muy duros, muy bien contados, me pareix una obra maestra. De veros que me pareix una obra maestra. Y la crítica que ni arraere de la televisión, el mensaje de si necesitas ayuda, si tienes alguna adicción, si tienes alguna cosa, demanda ayuda porque alguien te va a ayudar. Es como me parece magnífico. Es espectacular. El tratamiento de esa serie es una cosa espectacular. Es que es espectacular. O sea, tú estás veient la te enrius y te enrius hòstia. Pero es que te enrius igual está no está para enriure, pero te enrius. Sí, sí, sí. En plan, es como lo hace tan bien que no te enrius de una forma incómoda para una cosa de un humor negre. No, es que te enrius porque te has de enriure porque el personatge es para enriure pero realmente está contando una cosa que es muy muy seria. Que realmente tú en la vida real si alguna persona te está contando una cosa de una cosa ¿cómo es? Heavy metal. Dime si lo que le costaría grabar esa serie. Sí, es que yo ve. Es que tía, yo no puedo, yo me parto el culo. Yo ve a la jefa del... Sí. Esto, ¿cómo le di? Bueno, Sí, Patricia. Sí, Patricia. Tía, yo la ve ahí, la otra tía parlando. Yo enriueme de lo que le está diciendo y en tamo un comparla. Sí. Y la otra tía tota seria, tía, la adoro. Esa persona es tan buena actriz. Literal. Tan buena actriz. O sea, toch, es que ahora ni a un elenco muy bueno. Sí, eso te veréis. Pero es que toches de esa serie son tan bons actors y actrius de estar davant en una escena en Yolanda Ramos. Y no enriures y mantener la compostura es complicado. Estoy imaginado. Me parezco. es que es muy difícil. Es que es muy difícil. uau. Cuando están en la reunión esta, que hablen todos y ya portan los ulleres. Y yo, Dios mío, pero como es ocho personas sin reírse. tío, es imposible. Es que es imposible. Es imposible. Y la primera escena que va a lo de el lo de un nuevo amanecer y entra al despacho y le dios, esta gente que tenéis aquí, eh, y la escena final. No voy a hacer spoiler, pero tampoco hago spoiler, pero que están tocha ahí davant y ella con todo su coño digen, mira, yo os voy a ser sincera, es que yo cuando entré aquí al principio todos me parecíais unos bichos raros. Y ningú se enriu, todo el mundo mirándola con cara de ternura, tía, pero que no te estás enriuendo. Ya. Pero eso, porque con la cara de tantas vegaes que ya no se tienen que acostumbrar. Hombre, porque si no, eso es con paquitas alas. Ya. Hombre, por favor, es imposible. Y la última serie que tengo para recomendaros es una que tragué en FAPOC en Amazon, Prime, en Prime Video, de verdad. Sí. Que se diu Hazbin Hotel. En castellà creo que se diu el hotel de las viejas glorias o la vecina, no sé, Hazbin Hotel. Es una serie de animación de adultos chulísima sobre la historia de Lucifer bajar al infierno y la hija de Lucifer abre un hotel para intentar que los demonios y las almas perdidas del demonio No, era una... Diciendo el nombre ha sido un plot twist en la serie de lo que va porque diez Hazbin Hotel y me esperaba pues algo que se desarrollara en un hotel. Sí, se desarrollara en un hotel. La filla de Lucifer abre un hotel en el infierno para que las almas del infierno se rediman y puedan puchar el cel. ¿Por qué? Porque los ángeles del cel bajen en exorcistes cada no sé cuán de temps para matar literalmente a los demonios. No, Mardicha Loca. No, es... Pero eso es comedia, no. No, no, es... bueno, es raro, es un musical. Es una serie musical de animación. Es que veus... No, chiquets... Todo el rato, todo el rato. Os promets que Mardicha una cosa molt rara pero está chulísima. Pues la recomano moltíssim, de veres. Se trata en temas de relaciones, de adicciones, de abusos laborals, de... Se trata en temas de todos los temas que te pude. Pero es muy divertida, es muy divertida, muy chula, de veres. Pues la recomano moltísimo. Vale. Y son es matichos, y eso son un estudio de animación que comenzar a hacer una serie que está gratis en YouTube que se dice Hello Babos, vale, y después feren como un teaser fará cuatro años de esta serie y Prime Video la compra y la ha hecho este año. De veres que vos promet que no tiene pérdida, o sea, la he de vueltas. Está chulísima. Pues nada. Y ya está. Esas son mis recomendaciones de hoy. Guau. ¿No vas a recomendar la de cuatro estrellas? Guau. Es que la serie. No, es que aquí has abierto un melón. Sí que es que se nos acaba el capítulo. No, vale. Ahora no. No, la semana que ve vos pararé de mis. Ah, vale. Yo devoraré cuatro estrellas. Ya está. En la uno. La semana que ve vos recomendaré mis. Muy bien. Bueno. Hasta así. Pienso así el capítulo de Wii. Muchísimas gracias por escoltarnos que ya sabeu que estén en Podimo, en iVox, en Apple Podcast, en Adaya Radio, como os podéis sentir en lán 89.4 FM o en Adaya Radio La Carta, en Spotify, en YouTube, si hemos vuelvo a leer escales. Guau. No leis a ninguno. Podimo, estoy en Podimo también. También. Ya estaría. Hemos llegado en los charses sociales en TikTok y en Instagram porque son muy modernetes. Ya estaría. Señora, que muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Mari Carmen. La semana que ve se ve. Au. Les veines del tercer. Un podcast produït per Perleta.